En las últimas horas las autoridades de policía dieron a conocer acerca de la recuperación y entrega de una motocicleta, la cual había sido hurtada el pasado 2 de septiembre. El vehículo fue hallado por uniformados en vía pública del barrio Los Alpes de la Comuna 6 y al verificar sus antecedentes se percataron del reporte. En el despliegue del plan Choque 360 de la Policía Nacional, las unidades del cuadrante 9 adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la ciudad de Barranca Bermeja logran ubicar la motocicleta Victory de color azul en vía pública en el sector del barrio Los Alpes de la Comuna 6. Al verificar los antecedentes de dicha motocicleta nos percatamos de que había sido hurtada el pasado 2 de septiembre mediante la modalidad de atraco. Asimismo en el despliegue del plan Choque Seguridad 360 en el municipio de Puerto Wilches, uniformados capturaron a un sujeto conocido como Diego, quien tenía en su poder 20 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización. Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de estupefacientes. Asimismo en el municipio de Puerto Berrío ocurrió un caso similar donde un joven de 18 años fue capturado por la policía por el delito de tráfico de estupefacientes. Al hallarle en su poder 15 dosis de cocaína adicional, el joven portaba un puñal. Esta persona también fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se le defina su situación judicial. Todos estos resultados dados a conocer por las autoridades de policía del Magdalena Medio hacen parte de la ejecución del plan Choque Seguridad 360 que se despliega a nivel nacional. Gracias por ver el video.